Si la vida deprisa se da, no confundas azul con el mar, no distraigas la vista de aquí, no te ausentes antes de partir. La vida se anda a pie, los sueños no se esquivan, un soplo es esta vida y nada más. Estoy color de abril en mí, quizás mañana sea el fin, un gesto simple en la canción, un cielo eterno en vivo. Y si acaso no puedes brillar, cambia el foco de la atención. Somos parte de un todo aquí, simple arte en evolución. La vida se anda a pie, los sueños no se esquivan, un soplo es esta vida y nada más. Estoy color de abril aquí, quizás mañana sea el fin, Un gesto simple en esta canción, un cielo eterno en vivo. No distraigas la vista de ti. No distraigas la vista de ti. Gracias.